Si hay alguien de quien Daniel Bisog no se siente orgulloso en la vida es de su pequeña hija Mikaela, a quien no se cansa de presumir en redes sociales. A través de Instagram comparte un video en el que la nena modela su nuevo vestido. Mikaela, la pequeña hija del conductor de Ventaneando, derritió de ternura a todos en redes al presumir su nuevo cambio de ropa. Daniel Bisogno no cabe de orgullo por ser papá, lo cual queda comprobado en los videos que sube de su pequeña hija Mikaela, quien es una verdadera belleza y quien tiene únicamente tres años de edad. Y en esta ocasión, la nena enterneció a todos al presumir lo hermosa que se ve con un vestido el cual agradeció a su abue Patti, refiriéndose a la periodista Patti Chapoy. El video logra en tan solo dos días 50.000 likes. Daniel Bisogno y su esposa Cristina se convirtieron en padres por primera vez en febrero de 2016, y a principios de 2017, cuando cumplió un año de edad, la bautizaron en la capilla de la Divina Providencia, al sur de la sede MX. La pareja eligió a cinco padrinos para que cuiden a su hija, entre ellos Raquel Vigorra y su esposo Alejandro Gavira, la cuñada de Daniel, Amina, y su hermana Ivete Bisogno, con sus respectivas parejas. En esta nota.